Timba, 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 timbalero Dale, dale, duro, duro al cuero Cuando me veas llegar, échate pa' allá No ves que no somos iguales Cantando una rumba, tú bien lo sabes Pero en el ritmo cubano, yo soy la llave Timba, 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 timbalero Dale, dale, duro, duro al cuero Timba, 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 timbalero Dale, dale, duro, duro al cuero Dale, timbalero, dale duro al cuero Dale, dale, timbalero, dale duro, duro al cuero Dale, timbalero, dale duro al cuero La rumba buena me está llamando La rumba buena yo estoy gozando Oye bien Dale, timbalero, dale duro al cuero La rumba buena pa' vacilarla La rumba buena quiero gozarla Dale, timbalero, dale duro al cuero ¡Cierro! Dale, dale, timbalero, dale duro, duro al cuero Dale, dale, timbalero, dale duro, duro al cuero ¡Cierro! 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 Dale, timbalero, dale duro al cuero Dale, dale, timbalero, dale a la rumba que me muero Oye bien Dale, timbalero, dale duro al cuero Dale, timbalero, dale duro al cuero